Hola, buenos días. Queríamos informarle a la comunidad, acá junto con la directora del hospital, la coordinadora Julieta Barrios, y quien le habla, Valeria Beltrán, acerca de una hermosa noticia, que recibimos 600 dosis de vacuna, que vamos a comenzar la aposta mañana, a trabajar, a vacunar, así que invitamos a la población a que chequee los mails, a que vaya mirando los correos no deseados, o los spam, dependiendo si pusieron Gmail o Hotmail, para ver los turnos. Bueno, para comentarles cómo vamos a estar funcionando, la aposta de vacunación va a estar, digamos, el esquema está pensado para que en la zona interna solamente se realice lo que es la aplicación de la vacuna. Por lo tanto, toda la zona externa sobre la calle Arredondo, que es la que tenemos acá atrás, se va a hacer todas las instancias previas, las personas van a llegar, van a tener una zona de espera, luego lo van a pasar por una zona de ingreso, donde le van a registrar que sea el horario del turno correspondiente, le van a hacer unas preguntas con respecto a cuestiones de salud, y luego pasan a la zona de prevacunación, que es la zona anterior a la vacunación. Es importante decirles que por turno, cada hora, hay 15 personas, con lo cual no se asusten si cuando llegan se encuentran con que hay otras personas que dicen, yo tengo turno a las 8, yo tengo turno... Sí, porque son 15 turnos por hora, con lo cual durante esa hora se van a vacunar 15 personas que tienen el mismo turno. Es importante que vengan en el turno que les corresponde, no traten de cumplir con el horario en cuanto a no venir ni 40 minutos antes, ni tratar de llegar a tiempo y horario, y avisarles que durante estos cuatro días, jueves, viernes, sábado y domingo, en la posta de vacunación que es en la escuela técnica, en la calle, sobre la calle Arredondo, va a estar funcionando un punto de inscripción. Por estos días, que la posta que vamos a estar vacunando, solamente se van a poder registrar en la posta de vacunación. No van a estar los de la plaza. Luego que terminemos la vacunación estos días, volvemos a la plaza a inscribir. Pero por estos días, concentramos todo acá. Así que bueno, eso para que tengan en cuenta, no vengan si vamos a vacunar en pandemia, con lo cual seamos precavidos en no venir si tenemos algún síntoma, nos sentimos mal, tenemos fiebre. Personas que tengan fiebre o tengan algún síntoma, no se van a poder vacunar, con lo cual seamos rigurosos con eso. Y evitemos venir, si no es a vacunarnos o a inscribirnos, a lo que es la zona de la escuela, sobre todo. El grupo etario a vacunar, ahora cuando empiece la vacunación acá en la escuela, va a ser población de mayores de 60, personas de riesgo, como docente, personal de seguridad, también algunos profesionales de salud. Lógicamente, como dijo Julieta, la vacunación va a ser hasta el domingo. Y después vamos a ver cómo va a ser la logística para la llegada de nueva dosis, pero le vamos a estar informando a la comunidad acerca de todos los nuevos acontecimientos que vayan surgiendo. Bueno, entonces quiere decir, ¿esto arrancaría entonces el plan de vacunación desde...? Mañana, 18. Los turnos son a partir de las 9 a 18, se va a estar vacunando. Pero la posta va a estar abierta de 8 a 8, 12 horas. Es importante que sepan, esto es información para toda la comunidad, que lo que es la turnera, nosotros desde la posta no la manejamos. A nosotros, el día que se... O sea, la posta se abre a las 8 de la mañana, en ese momento nos llega el listado de personas que ese día se tiene que vacunar, y nosotros lo único que hacemos es desde el control de persona que llega, persona que esté en ese listado, y en el sistema se lo ingresa como vacunado, en primera dosis, pero nosotros no tenemos acceso a lo que es la turnera, no la armamos nosotros, ni subimos ni bajamos gente de la turnera, ¿sí? Eso para que tengan como la información clara, porque por ahí puede haber llegado, llegar a ver mal los entendidos. La turnera nos viene armada desde el sistema, y nosotros hacemos ese chequeo por día de esa turnera. ¿Las personas que tienen turno para vacunarse, tienen que traer algún certificado, tienen que traer el aviso de vacunación? Sí. ¿Querés contarle? En caso de que sea persona de 18 a 59 años, que es de riesgo, tiene que tener un certificado médico que, digamos, avale su patología de base. ¿Las personas mayores de 60? No. Ahora, hay una nueva actualización. Las personas de riesgo, que es personal de salud, docente y de seguridad, que estén embarazadas, sí se pueden aplicar la vacuna. También, digamos, acreditando con un recibo de sueldo, si es docente o su matrícula, en el caso que sea profesional de salud o de seguridad. ¿Alguna duda más? ¿No? Bueno, yo quiero aprovechar para felicitar a este dúo de coordinadoras, porque han trabajado enormemente y han formado un gran equipo de vacunadores, de pre-vacunadores, de encargados de cadena de frío, de seguridad, de limpieza impecable. Sí, la verdad que yo las felicito en nombre de la comunidad de Salto, porque está todo perfectamente armado en tiempo y forma, como lo ha pedido el Estado, la Nación, el Ministerio de Salud de la Provincia y el municipio. Una sola aclaración. La persona que no venga a vacunarse, por lo que fuere, no es que no se va a vacunar nunca más. Digamos, esa persona se le va a poner ausente en el turno y se va a reprogramar el turno. Y aquellas personas que hayan gestionado su turno por la aplicación, que tengan la aplicación en su celular, pueden dar de baja el turno. Ellos mismos pueden cambiar, pueden cancelar ese turno y volver a pedir otro, en el caso de viaje o de lo que fuere, que no les permita venir a vacunarse. Lo que sí es claro y recalcamos es que no se puede vacunar a nadie por fuera de los turnos indicados. No se puede vacunar en lo que se llama a demanda, anotándolos. Eso no se puede, así que les pedimos por favor, justamente para no generar mayor cantidad de gente y también para no generar, a lo mejor muchas veces y con justo reclamo, alguna situación de malentendido, de por ahí de que ya sea el paciente, la persona o la gente que los está atendiendo se pongan mal por esta situación. Esto es algo que directamente lo maneja el Ministerio de Salud de la provincia y nosotros tenemos que cumplir con esto. Bueno, y agradecerle por supuesto a los medios y le quiero dejar un lugarcito a Lucas para que nos siga invitando a vacunar. Bueno, muy buenos días. Desde ya está de más las palabras mías con todo el relato que ha hecho la doctora Rebotaro, pero bueno, nada. Recuerden que la prevención es hoy una de las pocas medidas que nos quedan para poder seguir adelante con nuestra vida normal, si bien las medidas de prevención como el tapabocas, higiene, distanciamiento siguen estando, pero démosle lugar a la vacunación que va a tener un rol muy importante como todas las vacunas lo han tenido durante décadas. Así que, bueno, los esperamos. Hemos hecho un trabajo magnífico. Hemos, me incluyo, pero las chicas son las que más han trabajado en todo esto. Así que, bueno, a venir, a anotarse, fundamentalmente a anotarse. Recuerden que esto no es a demanda, eso es muy importante. ¿Saben por qué se los decimos? Porque recibimos continuamente en nuestros celulares por favor, si sobra una vacuna me la guarda y me la coloca. Si sobra una, por favor, póngale mi nombre. No. Lamentablemente nosotros no podemos hacer eso, dependemos de la turnera y no podemos vacunar a demanda. Solamente aquella persona que tenga turno, que venga con su certificado o si es mayor de 60 años que no lo necesita, va a recibir la vacuna. Es la única forma de que esa persona pueda ser ir a algún lado de acá. Si no, no. Así que, gracias a ustedes. Gracias.